La vida que algún día Dios me dio Ya se perdió, ya se perdió Y solo me quedé, tengo aguanto Que es el cantar del corazón Y conmigo aguanto puedo olvidar La mucha pena del vivir Sin importarme que debitarás Y voy a ser, voy a ser No tengo nada más que un guaguaco Oíganlo bien, ya aprenderás Caballero yo tenía venta y yo Y lo bailé, lo bailé, lo bailé en la venta y yo Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy Y ya no es bella, ya no es bella Y ya no es bella, ya no es bella Eso es tu foro, que tú eres foro, que el foro hay Dios Que bonito caballero, mira se la comió Que hay que la caballero, este solo hay Dios Que caballero, mira ya lo escribió Y ya no es bella, ya no es bella, ya no es bella Se acabó No es bella, ya no es bella, ya no es bella No es bella, ya no es bella, ya no es bella No es bella, ya no es bella